Gran temporada de Lavadoras al Costo. Aproveche esta oportunidad para mejorar su calidad de vida en las mejores marcas. Y ahorre agua, dinero y tenga más tiempo para su familia. Si va a hacer la revisión técnico mecánica y de gases de su vehículo, hágala por todo lo alto. Traiga su carro o su motocicleta y disfrute de las grandes ventajas que le ofrece el CDA de paso. Sala de espera con servicio de cafetería donde tendremos el placer de atenderlo. Amplia zona de parqueaderos vigilados, lo cual le garantiza la seguridad. Y lo más importante, responsabilidad y calidad en nuestros servicios. En pleno centro de la ciudad. Amor, ¿por qué no contestabas? Quería oírte, hermosa. ¿Cómo quieres que te conteste si estaba en el baño haciéndome la prueba de embarazo y... Apreciado cliente, su saldo está vencido. ¿Te quedaste sin minutos? Acuérdate, EFETI. ¡Te encargas EFETI! Tus sueños y los de toda tu familia. Estos son los beneficios que tienes con Electrocréditos del Cauca. La tasa más baja del mercado. Pagos semanales, quincenales o mensuales. Cuotas fijas. Obtener historial crediticio. Pagos en punto de venta o a domicilio. Se reciben todas las tarjetas de crédito. Solo esto en... Electrocréditos del Cauca. Tus sueños están aquí. Aplican condiciones y restricciones. Renta Casa. La solución perfecta para rienda y vivienda. Renta Casa Inmobiliaria. Una forma diferente en compra, venta y arrendamiento de inmuebles. Renta Casa. Somos los únicos que garantizamos el pago de tu arrienda. De forma directa. Seguridad, confianza y experiencia. Nos identifican. Carrera 310, número 19 a 33. Barrio Las Cuadras. Renta Casa. Tu mejor solución inmobiliaria. Y usted, ¿cómo se siente hoy con su salud mental? No hay nada mejor que levantarse bien temprano para cuidar tu cuerpo. Pero sobre todo con el alimento que más nutre y cuida mi figura, Yogurco Lácteos. Además es delicioso. Yogurco Lácteos, un alimento nutritivo para tu cuerpo, solo o acompañado. Te ayudará a compensar las energías perdidas en el ejercicio, estudio o trabajo. Colácteos, corazón del campo. Al oriente de Pasto, salida a la cocha se levanta. Santa Mónica Condominio. Apartamento de tres habitaciones en conjunto cerrado. Parqueaderos privados. Salón comunal. Gimnasio. Baño turco. Amplias zonas verdes y gas domiciliario. Venga y aplique dos subsidios del Gobierno Nacional. Apartamentos desde 80 millones de pesos. Informes. Carrera 24, número 2058, oficina 521. Teléfono 729-5537. Construye Rivas Mora Construcciones SAS. Sueños hecho realidad. Ya viene espectacular inauguración de la nueva Battery Cars Avenida Champañá. Este 27, 28 y 29 de marzo. Premios al instante, regalos y descuentos por el cambio de llantas, cambio de aceite y baterías para tu carro. Battery Cars, el más moderno centro de servicio automotriz de Colombia. Battery Cars. ¿Será posible que el juego te lleve a lo más profundo del corazón de un país? Que estemos juntos desde siempre. Que nos unamos y vayamos todos para el mismo lado. Que el 5-0 ya no sea tan importante. Que el colombiano más querido sea extranjero. Donde hay juego, las posibilidades son infinitas. Chevrolet, tan colombiano como nuestra selección. Todos juntos somos socios de nuestra pasión más grande. Chevrolet, nuevo socio oficial de la selección Colombia. Chevrolet, find new roads. Señor contribuyente, aún está a tiempo. Realice la declaración y el pago de Impuesto de Industria y Comercio 2015 hasta el 31 de marzo. Con un 5 o un 10% de descuento dependiendo del valor total declarado. Mayor información, Secretaría de Hacienda, teléfono 733-3300, extensión 1027. Alcaldía de Pasto, cambio cultural, transformación productiva. Pasto, a reír con Hassan. Hassan presenta su show. Whatever, pa'er, pa' las que sea, papá. El humor pastuso con el joven Harold. Hassan, jueves 16 de abril, Coliseo Sesmac, 8 de la noche. Boletas en tiendas multisports. Este show te lo trae W Conciertos. Gustavo Coral, Mercadeo y Publicidad. Creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas de vestir elegantes para dama. La mujer con clase y distinción visten creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas para grados, eventos sociales, accesorios, batas para cóctel, prendas en tallas grandes y todo el surtido como su estilo femenino lo pide. En Pasto, Carrera 25, Número 17, 42 Centro. Almacén Almendra, el sabor de la moda. Carrera 25, Número 16, 07. En Ipiales, Almacén Hazal y su moda. Carrera 6, Número 12, 13. Hola, ¿sabía usted que los colchones Bellaluna son fabricados pensando en su salud? Su espuma de alta calidad no permite puntos de presión y mejora la presión sanguínea. Su simétrica estructura y la perfecta distribución de sus resortes lo convierte en un colchón ortopédico, mejorando y previniendo posibles problemas de columna vertebral. ¿Qué esperas para cambiarte? ¡Colchones Bellaluna es nuestro! ¡Colchones Bellaluna! El sabor auténtico del cuyasado, disfrútelo en Cuique. Combo pastuso, frito, lapingachos y los deliciosos servidos de mora de Castilla. Canchas de sapo, karaoke y salón de eventos para sus reuniones. Fin de semana, show en vivo. Domingo, sancocho de gallina y trucha arcoiris. Cuique, con el sabor auténtico. Contacto 731-5533. Cuique, ¿para qué más? Buenas noches para todos. Bienvenidos a toda la información de Telenoticias. El saludo para todos nuestros televidentes. Aquí están los titulares. Funcionaria activa de la DIAN capturada por pertenecer a red de contrabando. Millonario cargamento de cocaína cayó en Yacuanquer. Fervor durante Domingo de Ramos. En tu salud, cuide a sus niños en estas vacaciones. Conozca más de enfermedades respiratorias en niños. Menor de edad que pertenece a las FARC se desmovilizó junto con cuatro guerrilleros más. Linares marchó en apoyo a la paz. Y en deportes. Deportivo Paso con técnico encargado Giovanni Ruiz. Se hunde en el último lugar en la tabla de posiciones. Una funcionaria de la DIAN y 19 personas más fueron capturadas por agentes de la Policía Fiscal y Aduanera, sindicadas de pertenecer a la banda de Las Pulgas, organización criminal dedicada al contrabando de mercancía exclusivo Telenoticias. Un año y tres meses de investigación y más de mil interceptaciones telefónicas permitió a la Fiscalía 58 y tareas especiales y agentes de la Policía Fiscal y Aduanera identificar plenamente a los integrantes de la banda Las Pulgas dedicadas al contrabando de todo tipo de mercancías entre Colombia y Ecuador y que según las investigaciones, las ganancias del contrabando ascienden a más de 5 mil millones de pesos en el último año. Se les imputa, se les achaca, para que me entiendan, el delito de concierto para delinquir y el delito de favorecimiento al contrabando, con excepción de la señora María Elsa, su señoría, la cual ya aceptó los cargos por esta conducta, su señoría. El centro de operaciones de estas personas era la ciudad de Ipiales y entre los capturados se encuentra una funcionaria de la DIAN seccional Ipiales que según el ente acusador en audiencia pública Como muy bien lo explicaba la Fiscalía General de la Nación dentro de esta organización existe una funcionaria de la DIAN funcionaria con mayor exigibilidad, su señoría y eso deberá ser garante la señora agente del Ministerio Público, su señoría. Ella tiene una función, su señoría, primero, que suministra transporte terrestre, su señoría, de su propiedad, su señoría, y eso hablo con tanta propiedad, claro está, su señoría, porque tenemos suficiente respaldo probatorio a este argumento de la Fiscalía General de la Nación. 14 de los capturados aceptaron cargos, mientras que los demás manifestaron su voluntad de llegar a un preacuerdo con la Fiscalía. El juez segundo penal, con funciones de control de garantías, legalizó los allanamientos y captura de los detenidos y dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario contra varios de ellos y otorgó beneficio de detención domiciliaria a seis de los imputados. En un operativo conjunto con el CTI, la policía halló una caleta con 290 kilos de cocaína en zona rural del municipio de Yacuanquer, avaluada en cerca de 2.000 millones de pesos. La caleta fue ubicada en zona rural del municipio de Yacuanquer y contenía más de 200 kilos del alcaloide, avaluado en más de 2.000 millones de pesos. Más de 300 kilos de cloridato de cocaína que se le ha quitado al narcotráfico de estos mismos grupos terroristas, del ELN, de la FARC. Según el ejército, pertenecía al Frente Comuneros del Sur. Un kilo de cloridato aquí en Colombia puede costar 8 millones de pesos. Puesta en Ecuador puede costar 20 millones de pesos. Y en otros países como Estados Unidos y México, pues el precio se triplica. Entonces estamos hablando que estas incautaciones pasan de los 2.300 millones de pesos. El operativo fue realizado por el GAULE de la XXIII Brigada del Ejército y el CTI. Un informe realizado por la Unidad de Análisis acerca del consumo de tabaco en pasto revela que cada vez más los jóvenes inician desde temprana edad el consumo de cigarrillo. En los esfuerzos por disminuir el consumo de tabaco en pasto, con especial atención en los jóvenes, se reunió nuevamente el Comité para la Defensa de la Ley 1335 de 1990 para protección de la población no consumidora. Desde la parte administrativa, hoy se encuentran con nosotros los delegados de la parte jurídica de las diferentes instancias de la Administración Municipal con el ánimo de analizar ese decreto que nos permita descentralizar normativamente aquellos aspectos de control de la norma para ser aplicados acá en el municipio de Pasto y poder ejercer un efectivo control sobre lo que tiene que ver las ventas y las condiciones en las cuales ésta se hace. Algunas situaciones, pues sí, se ha mejorado ostensiblemente lo que tiene que ver con espacios libres de humo de cigarrillo, establecimientos públicos, establecimientos de recreación, establecimientos donde se reúne o se acumula una gran cantidad de público. Se respeta ya esta norma, se ha mejorado mucho en la señalización de que son espacios libres de humo. Igualmente, la comunidad ya empieza a apropiarse para poder hacer defensa de sus derechos en el sentido de exigir a las personas que lo rodean de no fumar en su alrededor. Y de alguna manera la campaña, o digamos no solo la campaña, sino la ley como tal, ya está posicionada en nuestro municipio. Dentro del análisis, se concluyó que la edad de consumo ha aumentado, al menos en el municipio de Pasto. Los datos que la última encuesta refleja, el municipio de Pasto, la edad de inicio del consumo de este tipo de sustancias, cada vez es más alta. Eso significa que ya los más pequeños no se han inclinado por la curiosidad de consumir, sino que algunos que todavía lo hacen, lo hacen a edades mucho mayores. Se aseguró que en un mes aproximadamente, se tendrán definidas las acciones, incluida una campaña comunicacional para reforzar la aplicación de la ley 1335. Con fervor, las familias en Pasto conmemoraron el tradicional Domingo de Ramos. A pesar de la lluvia, acudieron a los templos con plantas aromáticas. A pesar de la lluvia, la fe y el fervor de los pastuzos, en el tradicional Domingo de Ramos fue evidente. Porque la palma de cera hay que cuidarla, porque está en vía de extinción, y por eso compramos otra clase de matas para ahorrar el día del Domingo de Ramos. Con ramos elaborados con plantas aromáticas en lugar de palmas de cera, familias enteras acudieron a los diferentes templos para participar en los cultos, con motivo del inicio de la conmemoración de la Semana Mayor. Sí, sí, simboliza la entrada de Jesús a Jerusalén. Más que una simbolización, es el mismo Jesús. Lo que nos manda es cuidar lo que nos dieron, lo que nos dio el Señor, que es la naturaleza. Procesiones, conciertos y visitas a diferentes templos religiosos hacen parte de la programación para esta Semana Santa. Nariño es uno de los 37 corredores viales en donde las autoridades reforzaron la seguridad con motivo de la Semana Santa. Con más de 2.000 unidades entre soldados del Ejército y agentes de la Policía Nacional, serán los encargados de garantizar la seguridad en Semana Santa. Tecnología de punta en las carreteras del departamento y dispositivos de seguridad en los puntos estratégicos de peregrinación harán de Semana Santa un espacio para la reflexión y la tranquilidad de las familias nariñenses. Según el oficial, habrá vigilancia en todo el corredor vial que del Cauca conduce a Nariño y viceversa. En Cauca hasta Tumaco, donde buscamos que se garantice la movilidad de las personas, del turismo, de las familias que llegan al departamento de Nariño por esta Semana Mayor. En todos los centros de peregrinación y templos religiosos se prestará el servicio de vigilancia permanente para que los visitantes puedan desplezarse con plena confianza de que siempre habrá un policía velando por su seguridad. Tiene policía en cada lugar de los centros de peregrinación. Aquí en Pasco vamos a tener dos policías que van a durar 24 horas y que ya tienen contacto con cada párroco y se hizo la combinación con arqueócesis a través de teléfono. Vamos a acompañar lo que tiene que ver con procesiones, apertura de la iglesia en horas de la tarde, lo mismo lo que tiene que ver con los actos litúrgicos y lo que tiene que ver con el acompañamiento, no solamente cuando haya actividades, sino cuando estén cerradas, ahí van a prestar policías. Esta es una información comercial, Gran Bodegazo Autodenar 2015 hasta el 31 de mayo, solamente usted podrá llevar su vehículo usado y se lo vamos a recibir como parte de pago en un precio de retoma inigualable para que se lleve las últimas unidades 2015 y estrene con Autodenar. Esto solo se lo brinda Autodenar, que mueve tu vida, Chevrolet Find New Robles. Después de esta importante recomendación, nos vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en Telenoticias. Señor Conductor, el Centro de Diagnóstico Las Américas ha sido acreditado por ONAG y el Ministerio de Transporte por cuarto año. Eso indica que hemos hecho las cosas bien. Por su seguridad y la de sus semejantes, su automotocicleta debe portar el certificado de revisión al día. Estamos más cerca de usted. Somos CDA Las Américas y nos encuentra en la Avenida Las Américas, aquí en Pasto. Para su comodidad, por temporada, atendemos también los domingos. Y por trabajo de cambio de redes, también atendemos por el respaldo en la Carrera 18. En Buesaco, en el mejor clima del mundo, construya la casa de sus sueños. Urbanización la estancia. Lotes desde 22 millones de pesos con vías pavimentadas y todos los servicios. Informes y ventas al 310-298-8098. Urbanización la estancia en Buesaco, la casa que siempre sueñó. Conoce, reduce y para que ante los desastres, para tu vida preservar, estos consejos debes escuchar. Las inundaciones no solo se generan por las lluvias, ocurren también por prácticas inadecuadas. Por eso, no construyas en zonas inundables. Evita el taponamiento de cauces, tala y quema de árboles y realiza mantenimiento periódico a los sistemas de desagüe de tu vivienda. Aquí no corremos riesgos. Un mensaje de la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto. Gran temporada de Lavadoras al Costo. Aproveche esta oportunidad para mejorar su calidad de vida en las mejores marcas. Y ahorre agua, dinero y tenga más tiempo para su familia. Al costo. ¿Tienes hambre? ¿Quieres algo delicioso? ¿Lo quieres a tu gusto? ¿Qué esperas? Santa Hamburguesa. El lugar donde tú seleccionas los ingredientes y armas tu hamburguesa como tú quieras. Además, disfruta de los mejores cortes de carne en nuestra variada parrilla. Ven y sorpréndete con nuestras delicias y conviérdete en chef desde tu mesa. Santa Hamburguesa. Carnes y hamburguesas al carbón. Hola. ¿Sabía usted que la empresa de colchones Bellaluna es una empresa nariñense reconocida en toda Colombia por sus altos estándares de calidad? Que es fuente de empleo para la región y que además es la mayor distribuidora de colchones en el suroccidente colombiano. Tres de cada cinco personas en Pasto ya duermen un colchón Bellaluna. ¿Qué esperas para cambiarte? Colchones Bellaluna es nuestro. Colchones Bellaluna. Si usted es de los que disfruta de un atardecer, de una bella vista, de la brisa, de la naturaleza, de jugar con su mascota, disfrutar con sus amigos de un buen asado, esto es para usted, por fin. Casas Campestres en Condominio Bellavista, junto al Condominio Campestre La Estancia, Sector Armenia en Pasto. Ábrele campo al buen vivir. Nuevo Horizonte SAS. Informes 736-4494. www.nuevohorizonte.com.co Construimos bienestar. Seno Diagnóstico. Cuidamos tu vida con calidad, seguridad y oportunidad. Solicita tu cita con el único especialista en enfermedades mamarias benignas y malignas. Realiza tus exámenes a tiempo. Ecografía general de alta resolución. Mamografía diagnóstica y de tamizaje. Radiografía convencional. Seno Diagnóstico. Te ofrece sin cita previa y con resultados inmediatos. Encuéntranos en el quinto y sexto piso del Centro de Especialistas Las Cuadras. Carrera 31, número 19 a 10. En Ingeniarte dejamos fluir la imaginación para poner a tu alcance toda la comunidad y el confort que mereces. Diseñamos lugares placenteros. Creamos conceptos innovadores. Complementamos espacios pensando en tu necesidad. Proporcionamos valor a los objetos que más te gustan y generamos ideas que comunican. Ingeniarte. Nuevas tendencias para línea hogar y comercial en arquitectura, diseño interior, diseño gráfico, restauración y mobiliario. Encuéntranos en la carrera 25, número 1271. Y en Facebook como Ingeniarte Pasto. Ingeniarte, innovando tu vida. Hospital Universitario Departamental de Nariño S. Empresa Social del Estado. Somos una entidad acreditada en salud. Donde trabajamos en equipo para brindarle a usted y su familia la atención que se merece. Hospital Universitario Departamental de Nariño S. Un hospital seguro con el mejor aso para el buen vivir. Dinastía Ríos, nuevo punto de venta, carrera 23, 17, 53 Centro. El mejor surtido en ropa formal, casual y sport para lama y caballero está en Dinastía Ríos. Calzado y accesorios. Diseños únicos a precio de fábrica. Dinastía Ríos, nuevo punto de venta. Descuentos especiales por inauguración. Carrera 23, número 17, 53. Dinastía Ríos. Un diseño para cada momento. El Establo. Deliciosas carnes y arepas a tu gusto. Para el gusto de todos, con el sazón, sabor y calidad que nos identifican. Frijolada, ajiaco, chorizo santa rosano y muchas delicias más. El Establo, donde tu paladar te quiere llevar. Carrera 26, 1020 San Felipe y calle 20, 3551 Avenida Los Estudiantes. El Establo, simplemente delicioso. Joaquín es un lindo chiquitín. Tiene a sus padres que lo hacen tan feliz. Yo soy Joaquín. Ellos me aman y también me protegen. Me llevan pronto a vacunar cuando me toca. Sigan el ejemplo de Rebeca y Martín, estando al día en las vacunas de su Joaquín, para poder verlo crecer sano y feliz. Instituto Departamental de Salud, Gobernación de Nariño. El Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Pasto que implementa Avante, está a la vanguardia a nivel nacional. Así lo reconoce Marta Caldas, Coordinadora de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del Ministerio de Transporte. Estamos muy satisfechos con el avance de las obras. Este de nuestros sistemas estratégicos de transporte es el que va más adelante. Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Pasto. Orgullo de Todos, Alcaldía de Pasto, Cambio Cultural, Transformación Productiva. Somos la semilla de una nueva ciudad. Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasto. Con Efecti, cualquier colombiano puede hacer su recarga, sus pagos o sus giros. Efecti presenta la información económica en Telenoticias. Cinco personas, entre ellas una menor, se desmovilizaron de las FARC, tras permanecer en ese grupo ilegal durante cinco años. Como una nueva oportunidad de vida, las cinco personas, entre ellas una joven de 16 años, decidieron desertar de las FARC. Ellos toman la decisión de entregarse voluntariamente ante los uniformados de la estación de policía de Magui Payán, huyendo lógicamente de los malos tratos, de la mala alimentación que recibían, del temor que tienen de perder la vida en alguna confrontación, algún combate con la fuerza pública o de ser ajusticiados por esa misma organización. Durante varios días caminaron por terreno escarpado hasta lograr ubicar a las autoridades en el municipio de Roberto Payán. En el momento de su desmovilización fueron entregados tres fusiles Galil 556 con 14 proveedores para los mismos, dos pistolas 9 milímetros con dos proveedores para las mismas, más de 800 cartuchos de diferentes calibres, nueve granadas de mano de referencia YM26 y tres chalecos Arnés. Lo importante como se dice ahí es cómo contribuir, ese paso que se da para la paz, confían en esa paz, en esa nueva oportunidad de vida. Sí, por supuesto, lo que buscan ellos y pretenden con la desmovilización es volverse a reintegrar la vida civil, estar con sus seres queridos y hacer parte nuevamente de esta sociedad. Al momento de la desmovilización entregaron armas de fuego y municiones. La desmovilización entregaron armas de fuego y municiones. El pediatra Dave Bilazo nos hablará de las enfermedades respiratorias en los niños a propósito del inicio de la temporada de lluvias en estas vacaciones. El sistema respiratorio de los niños es un blanco fácil para la contaminación del aire, la cual cada vez se ve más afectada por agentes dañinos como el humo de tabaco, la polución del combustible, el smog de los vehículos y fábricas, así como el cambio climático, entre otros. Constituyéndose la infección de respiratorias agudas prácticamente en la primera causa de consulta en los niños. Cabe aclarar que aunque a cualquier edad puede estar involucrada en estos aspectos, los menores de 5 años son los que llevan la peor parte, en el sentido de que las complicaciones se pueden dar especialmente en esta población. De ahí que todos los mecanismos preventivos y de manejo, ya en el caso de que no sea posible la prevención, se van encaminados más que todo a ese tipo de población vulnerable. Los niños en general son más susceptibles a los efectos de los contaminantes del aire. Sin embargo, la baja en las defensas de cada uno también juega un rol desencadenante. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estos procesos virales tienen una evolución natural que conlleva a la resolución del mismo en la mayoría de los casos. Y que usted debe tener una buena hidratación, utilizar bebidas dulces calientes en la noche, agua panela con limón, leche con miel de abeja, si es mayor de 2 años obviamente, por lo de la miel de abeja no lo recomendamos en menores. Y una buena hidratación en el niño, utilizar algunos manejos para la fiebre, acetaminofén o dolex, pero no automedicar otro tipo de sustancias a no ser que estén indicadas por el pediatra o por el médico general. Todo esto ha llevado a que veamos infecciones agudas virales y bacteriales bajas cada vez más frecuente, así como otitis media, asma, enfermedades respiratorias crónicas. Cabe aclarar que aunque el 85 a 90% de las infecciones respiratorias agudas que se dan en los menores de 5 años son de origen viral, especialmente virus incitial respiratorio en un 62% según los informes del Instituto Nacional de Salud, virus de la influenza, virus para influenza, virus H1N1 e inclusive los adinovirus, cabe aclarar que muchas o un importante porcentaje de estas infecciones pueden traer complicaciones sobre infecciones bacterianas o inclusive insuficiencias respiratorias que conllevan al paciente a largas estancias hospitalarias e inclusive el uso de pacientes o la necesidad de hospitalizar en esos pacientes en las unidades de cuidado intensivo, lo que conlleva no solamente ausencia escolar, sino aumentar morbilidad, aumentar complicaciones y obviamente las tasas de mortalidad en nuestro departamento y en nuestro país. Cuidar nuestros espacios del moho y la humedad, así como evitar la aplicación de insecticidas en aerosol, no usar repelentes en menores de 2 años, dar siempre leche materna a los bebés, además de recordar completar a tiempo el esquema de vacunación y evitar el contacto de los niños con personas afectadas por infecciones respiratorias, ayuda a reducir los riesgos de enfermedades respiratorias en los niños. Un respaldo al proceso de paz entregó la comunidad del municipio de Linares a través de una marcha multitudinaria por las calles de ese municipio. Esta es una movilización impulsada por el movimiento Linares Despierta que agrupa a los distintos sectores sociales políticos de aquí de Linares, están los docentes, la administración municipal, la fuerza pública y sobre todo me agrada ver la unidad de sectores que normalmente han estado radicalmente enfrentados políticamente hablando y se han unido bajo un propósito, contribuir a la paz, a la convivencia de Linares. El acto simbólico de reconciliación se realizó en Linares como un ejemplo que debe ser tomado por todas las regiones y en donde se dejan de lado los intereses particulares y políticos. Pues hombre, con mucha satisfacción registramos lo que queríamos de este municipio, que se saliera a manifestar el respaldo inánime a todo lo que signifique paz. Este municipio va a cambiar de nuevo Linares y Avisora, el respaldo es unánime, aquí están todas las fuerzas políticas, sociales, las autoridades eclesiásticas, estamos todos. Linares va a mostrarle al país el rumbo en el cual vamos a estar luego en el posconflicto. En la marcha se publicó un manifiesto apoyado por la población civil con 10.000 firmas en el cual se plasma ideas de paz y reconciliación desde esta región. Yo diría que un mensaje muy claro es que no nos demos por vencidos, que sigamos luchando día a día desde nuestras casas, desde nuestro hogar, con nuestras familias, desde nuestros trabajos, sea el que sea, que las cosas que hagamos las hagamos con amor, con empeño, pensando siempre en que eso nos va a dar una recompensa más adelante, que es la paz. El senador Jorge Robledo se refirió al proyecto de ley presentado por el presidente Juan Manuel Santos de acabar con la ley de garantías como una verdadera mermelada en plena contienda electoral. El punto neurálgico refutado por el senador Jorge Robledo es hubo relacionado con el Tribunal de Aforados, proyecto planteado por el mandatario nacional. La locución presidencial lo que él plantea es una mala idea, porque él insiste en que además del presidente de la república, otro número grande de dignatarios, no tengan juicios en derecho, sino juicios en política. Y los juicios en política son los contrarios a los juicios en derecho, o sea, la política no se inventó para impartir justicia. Entonces eso es inaceptable, eso es lo que hoy sucede en la comisión de absoluciones o de acusaciones de la Cámara de Representantes, que como los juicios son en política, pues no hay justicia, lo que hay es impunidad. En ese sentido es inaceptable la propuesta del presidente. También la iniciativa del presidente Santos de acabar con la ley de garantías, lo que calificó como una verdadera mermelada en plena contienda electoral. Sí, es evidente que el presidente de la república, además lo ha dicho públicamente, él es partidario del uso de la mermelada como un instrumento de la lucha política, con toda frescura lo ha planteado, y esto que está haciendo ahora es lo mismo. Después diciéndole a sus alcaldes, lánces y a gastar, que esa es una manera final de hacer campaña electoral y de hacer política, porque todos sabemos que en Colombia hay un número muy grande de votos, que son los votos del clientelismo, que son los votos amarrados de acuerdo con la contratación pública. Estos temas fueron analizados con lupa por el senador del Polo Democrático, quien estuvo de visita en la capital de Nariño. El SENA y la Subsecretaría de Turismo de Pasto capacitan a taxistas en atención al turista para esta Semana Santa. Por medio de charlas inductivas, taxistas de Pasto aprenden de la correcta atención al turista. El primer ciclo de capacitación inició con personal de la empresa RCP y se realiza con ayuda del SENA y la Subsecretaría de Turismo de Pasto. La primera fase que durará 40 horas es justamente poder capacitarlos a las personas conductores de taxis, que son los primer contacto que tiene cualquier turista en cualquier ciudad, entonces es poder fortalecerlos de alguna manera. En esta primera fase, la capacitación fue dirigida a 60 taxistas en temas como fundamentos en gestión de turismo y con el apoyo de la Policía de Turismo, una sensibilización en lo que se refiere al tema de no a la explotación sexual. Entendemos que los turistas son los primer contacto que tienen las personas, las personas que nos visitan a nuestra ciudad y pues tenemos el desarrollo de un producto turístico del municipio de Pasto listo, que ellos necesitan ser informados para que ellos trasciendan, son nuestros principales interlocutores para que trasciendan y transmitan a las personas que nos visitan qué es lo que tenemos aquí en el municipio de Pasto y sobre todo aquí en la época que empieza, en la época de Semana Santa. A través de la Secretaría de Desarrollo Económico, todo el gremio de taxistas podrá vincularse a estos procesos de capacitación. La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, tiene las puertas abiertas. Cualquier información, pues estamos en los correos institucionales, en turismo.gov.co. Todas las personas que quieran capacitarse, estamos ahorita en la formación y capacitación al área rural, a varios corregimientos del municipio de Pasto, pero las personas que quieran que tengan esa iniciativa. La verdad es que estamos aquí con las puertas abiertas y con convenio con el SENA para hacer un curso certificado y poderles brindar esta capacitación. 122 casos del virus del chikungunya se han registrado en el departamento de Nariño, según el reporte del CIVIGILA. La directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño reitera al llamado a autoridades municipales y a las comunidades a intensificar todas las medidas preventivas frente al virus del chikungunya, especialmente en la zona costera del departamento. La funcionaria, Elizabeth Trujillo, indicó que de los 122 casos del virus del chikungunya notificados en el departamento, según el reporte de CIVIGILA, el Instituto Nacional de Salud informó ante el Ministerio de Salud y Protección Social que de los cinco casos del virus notificados en el municipio de Taminango, dos resultaron positivos. Los tres restantes continúan en investigación como sospechosos. Cabe precisar que ante la sospecha de la circulación del virus en esta zona del departamento, los datos confirmados corresponden a pacientes que ya recibieron atención médica. Sin embargo, es inminente reforzar las medidas de control sanitario y ambiental y las de protección personal, mucho más cuando la circulación de personas tiende a incrementarse durante la Semana Santa. Esta es una misión comercial. Conozca las nuevas técnicas para su tratamiento de ortodoncia en Burbano Clínica Dental, Sistema Daymon, Braque Cerámicos, Ortodoncia Invisible, Ortodoncia Lingual, Burbano Clínica Dental, Edificio Pasto Plaza, Oficina 320, citas a 723-5302. Después de la pausa, toda la información deportiva en Telenoticias. Si va a hacer la revisión técnico-mecánica y de gases de su vehículo, hágala por todo lo alto, traiga su carro o su motocicleta y disfrute de las grandes ventajas que le ofrece el CDA de paso. Sala de espera con servicio de cafetería, donde tendremos el placer de atenderlo. Amplia zona de parqueaderos vigilados, lo cual le garantiza la seguridad. Y lo más importante, responsabilidad y calidad en nuestros servicios. CDA de pasto por todo lo alto, en pleno centro de la ciudad. ¿Y usted cómo se siente hoy con su salud mental? 3M's, manufacturas metal y madera, muebles modulares para oficina, estaciones de trabajo, escritorios, archivos rodantes, mobiliario escolar con norma técnica, pupitres, sillas universitarias, tableros digitales, mobiliario para hospitales y clínicas, camas, camillas, carros de paro con los más estrictos estándares de calidad, sala de exhibición y ventas. Carrera 40, número 16D59, Avenida Panamericana. Teléfono 736-0504. 3M's, empresa de Nariño, para Colombia. ¿Será posible que el juego te lleve a lo más profundo del corazón de un país? Que estemos juntos desde siempre. Que nos unamos y vayamos todos para el mismo lado. Que el 5-0 ya no sea tan importante. Que el colombiano más querido sea extranjero. Donde hay juego, las posibilidades son infinitas. Chevrolet, tan colombiano como nuestra selección. Todos juntos somos socios de nuestra pasión más grande. Chevrolet, nuevo socio oficial de la selección Colombia. Chevrolet, find new roads. Bienvenidos a Limpio Noticias. Las canastillas de EMA se han tomado la ciudad para que usted no pote la basura al suelo. ¡Mucha atención! Vecinos han sido sorprendidos sacando basura fuera del horario de recolección. ¡Habrá sanción! Próximamente más Limpio Noticias. Pasto, a reír con Hassam. Hassam presenta su show Whatever, pa'er, pa' las que sea, papá. El humor pastuso con el joven Harold. Hassam, jueves 16 de abril, Coliseo Sesmac, 8 de la noche. Boletas en tiendas Multisports. Este show te lo trae W Conciertos. Gustavo Coral, Mercadeo y Publicidad. Amor, ¿por qué no contestabas? Quería oírte, hermosa. ¿Quieres que te contestes si estaba en el baño haciéndome la prueba de embarazo y... Apreciado cliente, su saldo está vencido. ¿Te quedaste sin minutos? Acuérdate de Fetty. ¡Te encargas que Fetty! Gran temporada de Lavadoras al Costo. Aproveche esta oportunidad para mejorar su calidad de vida en las mejores marcas. Y ahorre agua, dinero y tenga más tiempo para su familia. ¡Al pozo! Señor Contribuyente, aún está a tiempo. Realice la declaración y el pago de Impuesto de Industria y Comercio 2015 hasta el 31 de marzo, con un 5 o un 10% de descuento dependiendo del valor total declarado. Mayor información, Secretaría de Hacienda, teléfono 733-3300, extensión 1027, Alcaldía de Pasto, cambio cultural, transformación productiva. En Buesaco, en el mejor clima del mundo, construya la casa de sus sueños. Urbanización la estancia. Lotes desde 22 millones de pesos con vías pavimentadas y todos los servicios. Informes y ventas al 310-298-8098. Urbanización la estancia en Buesaco, la casa que siempre sueño. Ya viene espectacular inauguración de la nueva Battery Cars Avenida Champañá, este 27, 28 y 29 de marzo. Premios al instante, regalos y descuentos por el cambio de llantas, cambio de aceite y baterías para tu carro. Battery Cars, el más moderno centro de servicio automotriz de Colombia. Battery Cars. Hola, ¿sabía usted que la empresa de colchones Bellaluna es una empresa nariñense reconocida en toda Colombia por sus altos estándares de calidad? Que es fuente de empleo para la región y que además es la mayor distribuidora de colchones en el suroccidente colombiano. 3 de cada 5 personas en Pasto ya duermen un colchón Bellaluna. ¿Qué esperas para cambiarte? Colchones Bellaluna es nuestro. Colchones Bellaluna. Al oriente de Pasto, salida a la cocha se levanta. Santa Mónica Condominio, apartamento de tres habitaciones en conjunto cerrado, parqueaderos privados, salón comunal, gimnasio, baño turco, amplias zonas verdes y gas domiciliario. Venga y aplique dos subsidios del Gobierno Nacional. Apartamentos desde 80 millones de pesos. Informes. Carrera 24, número 2058, oficina 521. Teléfono. 729-5537. Construye. Rivas Mora Construcciones SAS. Sueños. Hecho realidad. Siempre estar contigo, cada mañana al empezar la jornada, con tus amigos, en el colegio, el trabajo, la aventura. Siempre hay una sonrisa, una mano amiga, la mejor energía. Lleva contigo lo mejor para tu salud y tu vida. Un vaso de leche con la acción, contiene que el amor de mamá. El sabor auténtico del cuyasado, disfrútelo en Cuiker. Combo pastuso, frito, lapingachos y los deliciosos servidos de mora de castilla. Canchas de sapo, karaoke y salón de eventos para sus reuniones. Fin de semana, show en vivo. Domingo, sancocho de gallina y trucha arcoiris. Cuiker, con el sabor auténtico. Contacto, 731-5533. Cuiker, ¿para qué más? Dinastía Ríos, nuevo punto de venta. Carrera 23, 17, 53 Centro. El mejor surtido en ropa formal, casual y sport, para lama y caballero, está en Dinastía Ríos. Calzado y accesorios. Diseños únicos a precio de fábrica. Dinastía Ríos, nuevo punto de venta. Descuentos especiales por inauguración. Carrera 23, número 17, 53. Dinastía Ríos, un diseño para cada momento. Tus sueños y los de toda tu familia. Estos son los beneficios que tienes con Electrocréditos del Cauca. La tasa más baja del mercado. Pagos semanales, quincenales o mensuales. Cuotas fijas. Obtener historial crediticio. Pagos en punto de venta o a domicilio. Se reciben todas las tarjetas de crédito. Solo esto en... Electrocréditos del Cauca. Tus sueños están aquí. Aplican condiciones y restricciones. Renta Casa. La solución perfecta para rienda y vivienda. Renta Casa Inmobiliaria. Una forma diferente. En compra, venta y arrendamiento de inmuebles. Renta Casa. Somos los únicos que garantizamos el pago de tu arrienda. De forma directa. Seguridad, confianza y experiencia. Nos identifican. Carrera 31-C, número 19-33. Barrio Las Cuadras. Renta Casa. Tu mejor solución inmobiliaria. La educación de sus hijos es lo más importante para nosotros. En el Colegio Confamiliar de Nariño, desarrollamos un modelo pedagógico personalizado, bajo los mejores estándares de educación. Zona Candestre, tecnología, laboratorios en ciencia, idiomas y artes, zona deportiva, aulas virtuales. Colegio Confamiliar de Nariño, formando jóvenes para el futuro. Informes. Colegio. Con Familiar de Nariño, una sola familia. Señor conductor, el Centro de Diagnóstico Las Américas ha sido acreditado por ONAG y el Ministerio de Transporte por cuarto año. Eso indica que hemos hecho las cosas bien. Por su seguridad y la de sus semejantes, su automotocicleta debe portar el certificado de revisión al día. Estamos más cerca de usted. Somos CDA Las Américas y nos encuentra en la Avenida Las Américas, aquí en Pasto. Para su comodidad por temporada, atendemos también los domingos. Y por trabajo de cambio de redes, también atendemos por el respaldo en la Carrera 18. ¿Quieres lucir una sonrisa perfecta? Ven a Dental Clinics, ahora en nuestra nueva sede. Calle 19, número 27, 104, segundo piso. Con la misma calidad, garantía y profesionalismo que nos caracterizan. Ortodoncia, rehabilitación oral, implantes, diseño de sonrisa, planes de financiación. Dental Clinics, visítanos. Calle 19, número 27, 104, teléfonos, 722-66-58, 307-76-8627. A continuación, la restricción vehicular para el día martes, 31 de marzo, en Telenoticias. Batery Cards, el más moderno centro automotriz para el cambio de llantas, presenta los deportes en Telenoticias. ¡Qué gusto saludar a los televidentes de Telenoticias! Con técnico encargado, Deportivo Paso no levanta cabeza. Giovanni Ruiz, entrenador pasuso, debutó con derrota frente a Deportivo Cali. Un tumaqueño, Harold Preciado, fue la figura del encuentro. Deportivo Paso sigue de capa caída y sumó su novena derrota en el torneo, cuarta en Libertad. Esta vez 4 por 1 frente a Deportivo Cali. El equipo realizó un buen primer tiempo y de manera justa alcanzó el empate, pero en la segunda mitad volvió a ser el mismo equipo de partidos anteriores y cayó otra vez a la lona. El segundo tiempo fue distinto, el comportamiento defensivo altricolor fue muy pobre y cada vez que los azucareros se aproximaron, marcaron diferencia. A solo 5 minutos de reinicio del juego, Mendieta levantó el balón en un cobro de falta y Roa le ganó la posición a Bolívar y conectó un cabezazo certero para el 2 por 1. El 3 por 1 llegó a los 66, otra vez en un mal regreso defensivo. Preciado recibió por derecha y solo tuvo que apuntar y disparar. El broche lo puso a Mendieta después de un craso error de cuesta que la dejó servida para que el volante venciera nuevamente la portería de Soto y dejara las cuentas 4 por 1. Otra horrible noche para Deportivo Paso y toda su fanaticada. Al final, el desespero hizo que la hinchada protagonizara algunos hechos violentos. Por fortuna, controlados a tiempo, se destaca la mejoría que tuvo el conjunto del sur, sobre todo en el primer tiempo. Sin embargo, la historia volvió a repetirse y el sota no es cada vez más oscuro. La suerte, por ahora, está echada. Daniela Pastrana, Karen Mena y Sofía Chamorro se destacaron en el Campeonato Nacional de Marcha. Pastrana fue oro mientras que Mena plata en el evento organizado por la Federación Colombiana de Atletismo. Se cumplió en Bogotá el Campeonato Nacional de Marcha en todas sus categorías. Nariño, en la categoría juvenil, dominó a su antojo en damas, con el 1-2 en los 10 kilómetros por intermedio de Daniela Pastrana con un tiempo de 53-20 y Luz Karen Mena con un tiempo de 53-49. Para dejar el tercer lugar a la boyacense Lina Abril con un tiempo de 54-21. Pastrana y Mena en esa categoría ratifican su excelente momento deportivo, demostrando que son dos niñas en el mejor estado de rendimiento del departamento. Asimismo, hay que destacar a Sofía Chamorro, quien culminó en el segundo lugar con un tiempo de 16-58 en la categoría menores. El primer lugar fue para Natalia Montaña de Bogotá y el tercero para Karen Angélica Molina de Boyacá. En la categoría libre, en los 35 kilómetros, el pasuso Luis Fernando López alcanzó el tercer lugar medalla de bronce. Con un tiempo de 2 horas, 43 minutos, 43 segundos, López compitió por las Fuerzas Armadas. El primer lugar fue para Omar Sierra de Bogotá, seguido por Jaime Rendón. Finalizaron los Juegos de Integración Municipal. El evento tuvo a la Comuna 11 y Comuna 10, además del Encano, como campeones en fútbol. Esos Juegos que integran a los barrios y comunas finalizan después de Semana Santa en el deporte de microfútbol. Los Juegos de Integración Municipal es uno de los eventos que reúne a representantes de los barrios y comunas, Corregimiento de San Juan de Pasto. El fútbol, en la categoría infantil, el gran campeón fue la Comuna 3 al vencer al Corregimiento del Encano. Asimismo, la Juvenil, la Comuna 11, derrotó al Encano y se quedó con el título. Por su parte, en la categoría libre urbano, el gran campeón fue la Comuna 12, dejando el segundo lugar para la Comuna 11. Esto ratifica que en Pasto el fútbol aficionado sobresale por su buen trabajo. Al final, se premió a los ganadores con uniformes e implementos deportivos, con un balón con el cual se juega el fútbol profesional. Más información en Telenoticias. El exjugador de Deportivo Pasto, Juan José Nerváez Solarte, volvió a marcar con Real Madrid C. En una cancha difícil, el pastuso anotó de pena máxima al minuto 77 para el triunfo de su equipo frente a Alcovendas. La Federación Colombiana de Fútbol podría desarrollar un partido amistoso con la selección Colombia Femenina cuando enfrenta a Ecuador. El juego está planificado a desarrollarse entre el 15 y 17 de abril en el Estadio Libertad. La selección Nariño de Fútbol en su debut perdió frente al representativo del Valle 3 goles por 1 en el comienzo del Campeonato de Fútbol Eliminatorios a Juegos Nacionales. El Campeonato de Fútbol Eliminatorios a Juegos Nacionales. El equipo de Jairo Zambrano, en una cancha difícil, no pudo frente a su rival, que sin ser más, aprovechó las oportunidades creadas para ganar. El segundo encuentro de la selección Nariño lo hacía frente a la selección del Meta. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con más Telenoticias. Bater y Cars, el más moderno centro automotriz para el cambio de aceite, presentó la información deportiva en Telenoticias. Y así llegamos al final de la presente emisión de Telenoticias. A todos ustedes, muchas gracias. Los invitamos para que continúen disfrutando de nuestra programación. Los dejamos con los 5 minutos de Nariño Mejor al Día. Muy amables. Con el objetivo de estructurar un plan de desarrollo integral para la sustitución de cultivos de uso ilícito, el próximo 25 de abril en Pasto se instalará una mesa de concertación con la participación de los tres niveles del Estado y voceros de las comunidades de los municipios de Policarpa y Cumbitara, que por 13 días mantuvieron concentraciones y bloqueos en sectores de la cordillera, oponiéndose a la erradicación manual y a la expersión. Hasta tanto no se consolide este plan. La orden es ya, para que ellos desbloqueen la vía, porque aparte de que están bloqueadas las vías, ellos también están perdiendo mucho tiempo, porque han dejado sus casas, sus trabajos, sus familias solas y están allí represados en una vereda La Toldada. Pero igual ellos están representando, digamos, a todo el municipio. La concertación de la mesa para la formulación de un plan de desarrollo integral para la sustitución de cultivos de uso ilícito, contó con el acompañamiento del gobernador de Nariño en una sesión de trabajo desarrollada este sábado 28 de marzo, con la participación del viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, Carlos Roberto Ferro, el viceministro de Agricultura, Hernán Román Calderón y el director de la Unidad de Consolidación, Germán Chamorro de la Rosa. Lo importante es que se hizo un diálogo muy claro, muy concreto, donde se responde al reconocimiento de la institucionalidad, al tema de la legalidad y fundamentalmente a que el gobierno nacional, departamental y municipal puedan trabajar conjuntamente para desarrollar un proyecto que genere posibilidades en materia de sustitución de cultivos y de ayuda a los campesinos. Para efectos de sustitución de cultivos, obviamente en coordinación con la Unidad de Consolidación, siempre estamos dispuestos a buscar apoyos en proyectos productivos que sean los que se requieran para un buen término de esa sustitución. Pero por otro lado, ya hablando de los municipios de Cordillera, pues dentro del COMPES agropecuario existen ya los recursos y los mecanismos para apoyar el desarrollo de los municipios de esta región. Muy positivo la voluntad de la gente, del gobierno nacional, del gobierno departamental, de los alcaldes y de la comunidad para buscar un desarrollo alternativo a los cultivos ilícitos. Creo que es un entendimiento, es un inicio de un proceso muy importante en el departamento de Nariño. La ratificación del compromiso de sustitución de cultivos ilícitos por parte de las comunidades participantes de las movilizaciones, la estructuración de la agenda y definición de metodología de trabajo serán los temas centrales de la instalación de la mesa. Queremos hacer una sustitución de los cultivos de uso ilícito, pero no queremos que únicamente el gobierno llegue a erradicar, porque erradicar es acabar y ya. Nosotros queremos tener otra alternativa de sustento para nuestra gente y para nuestros campesinos. En ese orden hemos planteado una, por ejemplo, es que se identifiquen, se hagan estudios de suelo y se identifiquen cuáles son los productos que se dan en nuestra región y que así mismo se potencialice, pero en gran escala. Durante la jornada, el mandatario nariñense insistió en el fortalecimiento de los programas de desarrollo integral e implementación de proyectos productivos para erradicar los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal. A su vez, el gobierno nacional y las comunidades reconocieron el liderazgo del gobernador de Nariño en este proceso. El gobernador ha demostrado un gran liderazgo, un gran compromiso de sacar adelante precisamente todas las iniciativas en beneficio de su comunidad. Tiene un hondo contenido social, una solidaridad muy importante, pero también un desarrollo por la institucionalidad y fundamentalmente por el respeto de ella, que permite que haya un nivel de orientación para que se puedan dar este tipo de escenarios con un buen diálogo, pero también con unos resultados importantes para todos. El Ejército Nacional, la Policía Nacional e instituciones como la Fiscalía General de la Nación, INVIAS, INCODER, Organismo de Control y diferentes secretarios del Gabinete Departamental, entre otros, hicieron presencia en este espacio de concertación. Si usted tiene algún tipo de información que contribuya a que la niña Paula Nicole Palacios Narváez regrese a su hogar con su familia, compártela de inmediato a los teléfonos 321-394-8297 del GAULA, 320-264-2377 de la Fiscalía o al 123 de la Policía Nacional. Por esta información se ofrece una recompensa de hasta 70 millones de pesos. Alcaldía de Huesaco, Policía Nacional, Gobernación de Nariño. Alcaldía de Huesaco, Policía Nacional, Gobernación de Nariño. Señor Conductor, el Centro de Diagnóstico Las Américas ha sido acreditado por ONAG y el Ministerio de Transporte por cuarto año. Eso indica que hemos hecho las cosas bien. Por su seguridad y la de sus semejantes, su automotocicleta debe portar el certificado de revisión al día. Estamos más cerca de usted. Somos CDA Las Américas y nos encuentra en la Avenida Las Américas, aquí en Pasto. Para su comodidad por temporada, atendemos también los domingos. Y por trabajo de cambio de redes, también atendemos por el respaldo en la Carrera 18. 3M, manufacturas metal y madera, muebles modulares para oficina, estaciones de trabajo, escritorios, archivos rodantes, mobiliario escolar con norma técnica, pupitres, sillas universitarias, tableros digitales, mobiliario para hospitales y clínicas, camas, camillas, carros de paro con los más estrictos estándares de calidad, sala de exhibición y ventas. Carrera 40, número 16 de 59, Avenida Panamericana, teléfono 736-0504, 3M, empresa de Nariño, para Colombia. ¿Tienes hambre? ¿Quieres algo delicioso? ¿Lo quieres a tu gusto? ¿Qué esperas? Santa Hamburguesa, el lugar donde tú seleccionas los ingredientes y armas tu hamburguesa como tú quieras. Además, disfruta de los mejores cortes de carne en nuestra variada parrilla. Ven y sorpréndete con nuestras delicias y conviérdete en chef desde tu mesa. Santa Hamburguesa, carnes y hamburguesas al carbón. El establo, deliciosas carnes y arepas a tu gusto, para el gusto de todos, con el sazón, sabor y calidad que nos identifican. Frijolada, ajiaco, chorizo santa rosano y muchas delicias más. El establo, donde tu paladar te quiere llevar. Carrera 26, 1020 San Felipe y calle 20, 3551, Avenida Los Estudiantes. El establo, simplemente delicioso. Estamos felices. Comprar en Pinazaco 1 para construir la casa que siempre soñamos fue lo mejor. Levantarnos y sentir el canto de los pájaros, la brisa que acaricia nuestro rostro y contemplar el paisaje no tiene precio. Parcelación campestre, terrazas de Pinazaco 2, a kilómetro y medio de pasto vía aeropuerto. Nuevo Horizonte SAS, 736-4494. www.nuevohorizonte.com.co Construimos bienestar. En Ingeniarte dejamos fluir la imaginación para poner a tu alcance toda la comodidad y el confort que mereces. Diseñamos lugares placenteros. Creamos conceptos innovadores. Complementamos espacios pensando en tu necesidad. Proporcionamos valor a los objetos que más te gustan y generamos ideas que comunican. Ingeniarte, nuevas tendencias para línea hogar y comercial en arquitectura, diseño interior, diseño gráfico, restauración y mobiliario. Encuéntranos en la carrera 25, número 1271. Y en Facebook como Ingeniarte Pasto. Ingeniarte, innovando tu vida. Gran temporada de lavadoras al costo. Aproveche esta oportunidad para mejorar su calidad de vida en las mejores marcas. Y ahorre agua, dinero y tenga más tiempo para su familia. El Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Pasto que implementa Avante está a la vanguardia a nivel nacional. Así lo reconoce Marta Caldas, coordinadora de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del Ministerio de Transporte. Estamos muy satisfechos con el avance de las obras. Este de nuestros sistemas estratégicos de transporte es el que va más adelante. Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Pasto. Orgullo de todos. Alcaldía de Pasto. Cambio cultural. Transformación productiva. Somos la semilla de una nueva ciudad. Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasto. Sino Diagnóstico. Cuidamos tu vida con calidad, seguridad y oportunidad. Solicita tu cita con el único especialista en enfermedades mamarias benignas y malignas. Realiza tus exámenes a tiempo. Ecografía general de alta resolución. Mamografía diagnóstica y de tamizaje. Radiografía convencional. Sino Diagnóstico te ofrece sin cita previa y con resultados inmediatos. Encuéntranos en el quinto y sexto piso del Centro de Especialistas Las Cuadras. Carrera 31, número 19 a 10. Hola. ¿Sabías que en los puntos de venta de colchones Bellaluna puedes encontrar la almohada que necesitas para tu descanso? Como por ejemplo esta almohada con tecnología Memory Form. Que se amolda a las curvas del cuello, al peso de tu cabeza y vuelve a retomar su estado normal. Además tiene una capa de gel que permite mantener una temperatura fresca y relajante. ¿Qué esperas para cambiarte? Colchones Bellaluna es nuestro. Conoce, reduce y para que ante los desastres, para tu vida preservar, estos consejos debes escuchar. Las inundaciones no solo se generan por las lluvias, ocurren también por prácticas inadecuadas. Por eso, no construyas en zonas inundables, evita el taponamiento de cauces, tala y quema de árboles y realiza mantenimiento periódico a los sistemas de desagüe de tu vivienda. Aquí no corremos riesgos. Un mensaje de la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto. Yo soy Joaquín, ellos me aman y también me protegen, me llevan pronto a vacunar cuando me toca. Sigan el ejemplo de Rebeca y Martín, estando al día en las vacunas de su Joaquín, para poder verlo crecer sano y feliz. Instituto Departamental de Salud, Gobernación de Nariño. Creaciones Rubí Fashion Classic, prendas de vestir elegantes para dama. La mujer con clase y distinción, viste en creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas para grados, eventos sociales, accesorios, batas para cóctel, prendas en tallas grandes y todo el surtido como su estilo femenino lo pide. En Pasto, Carrera 25, Número 17, 42 Centro. Almacén Almendra, El Sabor de la Moda, Carrera 25, Número 16, 07. En Ipiales, Almacén Hazal y su Moda, Carrera 6, Número 12, 13. Hospital Universitario Departamental de Nariño S, Empresa Social del Estado. Somos una entidad acreditada en salud, donde trabajamos en equipo, para brindarle a usted y su familia, la atención que se merece. Hospital Universitario Departamental de Nariño S, un hospital seguro, con el mejor aso para el buen vivir.